Este vino no alcanza para calmar la sangre El dejarte en mis brazos y el ser de mi mujer Se derripe mi almohada con mi llanto tal vez Y el calvario que tú me hiciste sadizar Un payaso que por oscuras se reía Y por dentro le lloraba el corazón Un payaso que te acompañó en la vida Y de a poco su sonrisa se apagó Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondidas Con él te reirías Tan solo un payaso de tu vida Tan solo un payaso de tu amor Tan solo un payaso y escondidas Con él te reirías Pero confiesa